A 24 horas de las elecciones generales en Argentina, el país vive la mayor incertidumbre política desde que regresó a la democracia hace 40 años. Desde las primarias de agosto, el ultraderechista Javier Milei encabeza las encuestas, pero el peronista y actual ministro de Economía Sergio Massa y la conservadora Patricia Bullrich tratan también de sacarle venta. Lo primero que quiero expresar es que el país está al borde de la peor crisis de su historia. Para cambiar hay un solo camino. Ese camino es terminar con los insaurraldes y las mafias que azotan a nuestro país. No vengo ni con chicanas ni vengo a pelear. Vengo a proponer qué es lo que necesitan los argentinos. Más de 35 millones de argentinos están llamados a votar. El candidato que gane las elecciones tomará las riendas de un país que en septiembre ya registró una inflación del 138% con respecto al 2022 y donde el 40% de su población vive en la pobreza.